Estar preparado para los play-offs. Claro, como dices tú, una oportunidad para coger minutos, para coger ritmo, para los play-offs, cualquier cosa que pase, estar ahí preparado, ya sea yo o cualquiera del equipo, si pasa algo. Luis, una dinámica muy mala, un equipo que estaba llamado a ser uno de los gallitos de la categoría para pelear un liderato, ha entrado por la puerta de atrás a los play-offs, aparte con una dinámica muy negativa. ¿Se puede repetir en ese poco espacio de tiempo? Sí, siempre el objetivo fue quedar primero, tuvimos rachas muy buenas, lamentablemente hemos tenido muy malos resultados, pero la dinámica y el entrenamiento y el juego y las ganas del equipo, lo que quiere el entrenador, están y esperamos que estos proyectos podamos pasar la tienda de terminatoria y así sucesivamente hasta conseguir el objetivo. Vos venís de un fútbol donde no se le tiene miedo casi a nadie, los equipos sudamericanos van y son muy competitivos.